Yo vengo sonando locuero, yo vengo llamando al misterio, y a levanta loca y hueso. Yo soy a un maleño, y vengo de los olivos, a darle la mano al enfermo, y a levanta loca y hueso. Yo soy a un maleño, y vengo de los olivos, a darle la mano al enfermo, y a levanta loca y hueso. Yo soy a un maleño, y vengo de los olivos, a darle la mano al enfermo, y a levanta loca y hueso. Yo soy a un maleño, y vengo de los olivos, a darle la mano al enfermo, y vengo de los olivos, a darle la mano al enfermo, y vengo de los olivos, a darle la mano al enfermo, y a levanta loca y hueso. Yo lo voy llamando, yo lo llamaré, yo lo voy llamando, yo lo llamaré, y a levanta loca y hueso. Y vengo de los olivos, a darle la mano al enfermo, y vengo de los olivos, a darle la mano al enfermo, y a levanta loca y hueso. Y vengo de los olivos, a darle la mano al enfermo, y a levanta loca y hueso. Ay, me alencio lo voy a amar, me alencio lo llamaré Y ya mostraría esto que volvió a usted Oh hey, me alencio, oh hey Ay oh, ay oh, oh Ay oh, ay oh, ay oh Ay oh, ay oh Ay oh, ay oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!